Le concedió la entrevista y encima el tío saca, el picodero saca el vídeo y dice para que veáis que yo no le he pagado nada y ha sido el que me la ha... Pradell se la pide después de haberlo despejado. ¿Qué necesidad tiene este tipo, el Pradell, de ponerse a darle la razón a este? Yo personalmente y conforme funcionan estas cosas por detrás yo tendría exactamente mis dudas porque sé que alguna de las entrevistas sí que ha habido dinero por medio. No sé en este caso si sí o si no, pero es bastante sorprendente que después y que Johanna haya dicho varias veces que no iba a hacer una entrevista y que esta persona, ¿no? Y yo, bueno, he tenido cierto trato con él hasta que tuvimos un incidente. Vamos a... Sí, la parte de lo que estábamos comentando, ¿no? Lo que estaba diciendo José María, los personajes, la fauna, ¿no? De la comunidad fitness, estos personajes salvajes que salen, que la mayoría, ¿no? En este caso, pues ni compiten ni entrenan y solo se dedican a hacer tantos críticas. Y ahí, bueno, en este caso hay varia gente, ¿no? Que comparte tanto con Rod, como contigo, como conmigo, que han hecho críticas en común, ¿no? Que ya es criticar a todo el mundo, ¿no? ¿Qué opinión tenéis de este tipo de fauna? Para ser parte de la comunidad fitness no hace falta ser competidor, no. No hace falta ser juez, no. No hace falta ser preparador, no. No hace falta ser un dietista o reputado, ni siquiera una persona entendida en endocrino. Ni entrenar prácticamente. Puede ser cualquier persona, como dice él, aficionado, como cualquier de estos forofos del fútbol. Hace un canal que está de estos ingleses, que es con estos tatuados, los bares, y a los de la arsena, pues lo mismo, hemos llegado a una especie de gran herma, no, de salsa rosa, ¿no? De estos problemas. Cualquiera que haga un canal que tenga gente que lo vea, ya es miembro de la comunidad, porque la gente lo ve. Es lo que dice alguno. Dice, coño, es que a mí me ve más gente, al fuerte ahora no lo ve nadie. A mí me ve más que al fuerte. Hago un vídeo hablando de, diciendo barbaridades, insultando a quien sea, o ridiculizando a quien sea, sacando trozos de otros vídeos de otras personas, y haciendo una especie de análisis crítico-destructivo, crítico de sí, porque la crítica puede ser objetiva y constructiva, o de la crítica porque sí. Y eso a la gente le gusta. ¿Por qué le gusta a la gente eso? ¿Por qué? ¿No os he preguntado por qué tienen tantos seguidores? Sí, es mordosa. Porque la gente está totalmente deprimida y mal consigo misma. Con lo cual, cuando vengas, que para ellos, puede ser un ídolo, o puede ser alguien ha mirado, es despiezado por otro como ellos, tus seguidores te hacen que tú seas alguien. Y si tú ves, te da cancha, te da éxito el hacer ese tipo de programa de crítica destructiva. Bueno, también cuando ellos entran en el tema, a principio son muy radicales, luego se van suavizando por las consecuencias también que tiene, depresión, que la gente al final también presiona, tras todo esto que criticas. Pero sí que creo que se sienten un poco ya miembros, y como la voz, la voz, la voz digna. La voz cantante. De hablar de esto. Entonces, eso vende. Y tú cuando tienes muchos seguidores, muchas visitas, pues ves que ese tipo de programa tira y salen muchos que hacen lo mismo. Algunos triunfan, otros no. Yo lo que quería comentarte con esto, y lo estuvimos comentando el otro día, y a raíz de la entrevista que subimos, una de las personas que estuvimos comentando que te había ofrecido hacer entrevistas a ti y tal, gente de su entorno, porque conmigo ya no se habla por ciertas cosas que tuvimos, me han hecho saber que le había molestado a Pico de Oro en cuestión que hubieras hecho una entrevista conmigo. Y en este caso, bueno, ahora cuando subamos este vídeo, pues supongo que también que estés haciendo un charlando también con el señor Rod, pues tampoco la habrá sentado bien. Sí, sí, gente del entorno de Pico me habían hecho saber que no le había gustado a él personalmente que hicieras una entrevista conmigo que me lo hubiera concedido a mí porque él considera que mi canal es una mierda y que con él no lo hayas hecho porque él se considera que es más en el cine. No, pero yo entrevistas yo entrevistas me han concedido a todo el mundo. No he ido a nadie, a nadie, a lo único, a lo único que no le he dado una entrevista esa. O ha tenido el valor de dirigirse a mí por Instagram, a menos, o por Facebook, pues lo encuentra fácil. Bueno, igual también hasta lo puede encontrar porque lo pone en la... Bueno, no sé, pero es igual. Siempre han sido... A los espectadores de él que me ponían en mis vídeos ¿por qué no le concedes una entrevista a Pico de Oro? Sí, las puñitas. Eres adictado, se ha dignado a ponerse en contacto para que yo le pudiera decir hombre, gilipollezes acerca de mi persona. Y ahora que has cambiado la línea y te has dado... Claro, ya tienes los seguidores y ahora puedes ir un poco de digno. Un programa de humor. Parece que es un programa de humor. Se va bien con todo el mundo. Mira, pero fíjate, para Dej, para Dej, ni con 10.000 euros le concedió una entrevista. Y encima el tío saca, el Pico de Oro saca el vídeo y dice para que veáis que yo no le he pagado nada y ha sido el que me la ha... Pradell se la pide después de haberlo despejado. ¿Qué necesidad tiene este tipo el Pradell de ponerse a darle la razón a este? Yo personalmente y conforme funcionan estas cosas por detrás yo tendría exactamente mis dudas porque sé que alguna de las entrevistas sí que ha habido dinero de por medio. No sé en este caso si yo o si no, pero es bastante sorprendente que después y que Joan haya dicho varias veces que no iba a hacer una entrevista y que esta persona, ¿no? Y yo, bueno, he tenido cierto trato con él hasta que tuvimos un incidente. Me extrañaría y tanto que remarco que no hubiera a lo mejor algún interés económico detrás, ¿sabes? Víjate hace poco que yo no le he pagado nada y se lo hizo que el Joan decía que no había cobrado por hacerla o sea que lo demostró y encima se reía diciendo bueno, ya había dicho que cobraría el dinero. Como veis, papi zorro o no sé qué consigue lo que quiere. Bueno, luego tenía agajo ponía miré el comentario y ponía oro sí, pero a fuerte aún no se lo has hecho. Eso en el vídeo que subí contigo ponía Strollister ha conseguido lo que Pico de Oro lleva años intentando y no ha conseguido. ¿Cuál fue la última estrategia para hacer una entrevista a mí? ¿Cuál? Ha visto un amigo mío del sector muy conocido y buen competidor que es Chisco Sí, sí, lo conozco. Hizo una entrevista Chisco fue a Castel y todo rollo lo invitó lo trató muy bien le hizo una entrevista ¿Sabes qué pasó cuando acabó la entrevista? Y esto la gente pues que el Chisco me hace una videollamada a mí. Chisco Serra. Sí, estábamos con lo de Chisco. Vale, pues la estrategia fue después de hacer la entrevista de Chisco Serra y se la hizo con toda la intención para lo que venía después fue él me hizo una videollamada Chisco Serra y me dice Jorge, mira, que te llamo de aquí de casa de una persona que seguro que conoces ya sé que no te llevas muy bien con él pero estaba él no se veía el otro dice en su casa no decía quién era dice bueno, mira, estoy con con Pico de Oro y me enfoca la cara de Pico de Oro un cara de... lo tiene nombre o sea, he visto caras pero esta cara es enfada porque le digo que tiene cara de empanado pero bueno, él mismo también lo reconoce a veces. Sí, sí, no. Entonces, entonces yo le dije digo no, es que no, es que no, digo, quita eso, digo no, no quiero hacer ninguna entrevista con este tipo y menos y menos encima no me hablaba no hablaba estaba así me la estaba pidiendo Chisco por él pero ¿qué pasa? me quedé digo, mira Chisco no me hagas esto digo, aparte que tú digo, tú haciendo esto que has hecho de ir a hacer caso a este tipo y tal y cual no te preocupes que te la pasará tan tarde o temprano te pasará la queta y así fue después de la entrevista de ponerlo ahí de la historia del Chisco y tal y cual al cabo de pocos días compitió el Chisco le hizo un vídeo sobre el cuerpo que había sacado riéndose y toda la polla no, Silvase con todo el mundo conmigo estuvo un montón de años que se estuvo llevando bien y luego te apuñaló ¿para qué te pones la puerta gallola? con un tipo que sabe que es un sinvergüenza y que los valores que tiene pues no tiene ningún tipo de valor humano con Rod por ejemplo que también lo pude comentar también tuvo lío contigo Rod tú eras socio de este tipo ¿no? tú eras socio cuando tenía dos mil seguidores yo tenía cien mil y me dijo oye que te quiero entrevistar y tal con mucho gusto y después pues nada bueno ocurrieron cosas y simplemente la persona que sí que bueno creció de ese modo y ahora es como que bueno se te oye Rod se te oye fatal tío no se te oye ahora ¿se me oye mal? espérate ahora parece como yo creo que ahora sí se me oye sí ahora sí ahora sí te oye mejor a ver comenta lo que estaba que todavía tú cuando empezaste ¿no? le habías hiciste un vídeo con él cuando tenías tus cien mil seguidores sí cuando empecé bueno no empecé con cien mil pero a los dos años ya tenía una cantidad bastante grande y sí tuvimos un directo hablé del Geflux de la aplicación de energía hablamos de todo esto en esa época no había chisme ni había en Salva en este de ahora del fitness porque éramos cuatro bueno cuatro no pero éramos éramos a lo mejor José María el Rafa Martín me acuerdo que Rafa Martín sacó lo de las magdalenas anabólicas de un kilo de músculo por vida bueno pero Rafa es que no estaba avanzada su época Rafa Martín dice a las cosas que hace ahora y tendría más seguidores de los que tú o sea ahora se la haría se la haría os voy a contar una cosa que os vais a cagar de la risa los dos os vais a morir porque yo cuando empecé yo empecé a ver fitness en el año 2011 o 12 y en esa época sólo estaba según veía yo el español José María con cuernos perfectos estaba Rafa Martín estaba el chico este que le habla como si fuera un caniche a todo el mundo uno así de ojos azules el Sergio peinado peinado estaba Rafa estaba fuerte y estaba creo que Power no estaba ni Terracos estaba Hugo Bandán y luego creo que apareció Suita apareció contigo más o menos o apareció antes Suita apareció quizás pero yo a Suita nunca lo seguía mucho porque no me aparecía no sé porque me salió con las cosas Suita lo empezó en cuerpos perfectos Suita empezó a salir en cuerpos perfectos en un Arnold que tenía una entrevista contigo si mal no recuerdo me dijo es que voy a crear un canal y tal y cual y me ayudarás a mí gracias y pa y me pam me ayudó a muchos de estos a hacerlos conocidos y sí Suita empezó también desde cuerpos perfectos a hacerse conocidos a ver queda mal porque Pico de Oro dice no es que claro yo cuando digo es que este tío se hizo famoso hablando de mí dice no no dice no he hablado yo he hablado muy poco si a ver si quien te coño te conoce que eres juez internacional eres preparador eres campeón de algo dentro del fitness si tú fuiste conocido porque ibas a meter ahí y yo con que estos había tantos estos que lo hicieron que yo los ignoraba yo es que no cometí nunca el error de hablar en mi programa de estos personajes y darle porque me parecían ridículos es que soy el típico tío que te lo encuentras en cualquier sitio y se pone a ver aunque yo diga una cosa que me pasaba corren como hijos de puta y esto lo ha visto gente si si en tu lo ha visto en tus anécdotas yo te he estado viendo un poll de las anécdotas tuyas en la discoteca y tal y yo cuando empecé a ver el fitness me acuerdo que era un problema porque yo pensaba a ver yo estoy fuerte y tal y yo sé tengo mis conocimientos pero uno piensa siempre hay gente que sabe mucho gente que sabe más yo veía fuerte y decía hostia este tío es más mayor que yo ha competido más se ve que controla mucho el tema y a lo mejor yo lo estoy a la par pero digo coño que cojones voy a tirar más luego y cuando empecé a ver también a Rafa Martín lo veía tan tan así tan bueno perdiendo más aceite que que la camioneta de lo comía que la furgoneta de lo comía y con ese estilo y macho yo en lo particular decía si hay que hacer esto para hacer YouTube y hay que hacer este tipo de ediciones y hablar así yo no quiero entender a ti aún así aún así he de decir que con Rafa Martín de las personas que le ha dado porque no ha dado nunca ninguna así como entrevista más así de la comunidad de fitness ya cuando a lo último que hizo que era como el villano o el antigueno y tal que también tenía un lío con Pico de Oro me dio a mí una entrevista en el canal que la tengo subida ahí una entrevista con Rafa Martín o sea yo con Rafa Martín tengo yo me hablo por WhatsApp yo tengo el WhatsApp con Rafa Martín ahora ya no está haciendo nada y tal pero o sea me la concedió que ahí también viene un poco el lío que es lo que también comentaba otro dice mira tienes Conforti con Rafa Martín dice eso ya Pico de Oro no lo conseguirá Rafa Martín también lo sacamos al principio en Cuerpos Perfectos sí me acuerdo me acuerdo me acuerdo que estás en un ex poco lo conocía nadie si me Rafa Martín era un tío que tenía un público gay mucho tiene muchos seguidores gays y bueno en todo el mundo porque bueno pues es lo que he dicho tú pero que es un público fiel y tal y hay muchos y le hicimos le hizo Perfect Nutrition que era la marca que nos sponsorizaba porque era mi socio Félix Hicero era el propietario de Perfect Nutrition y era el sponsor de la marca y era mi socio del programa le hizo hasta una proteína con su foto y que la presentamos en el programa pero es que tenía que Rafa Martín tenía muy buenas líneas o sea hablando así de para ver con Rafa Martín tiene buenas líneas sí bueno buenas líneas o no pero bueno el rollo ese y era buena no era mal tipo era la verdad que era un chaval majo no tenía mala fe y ya está pero quiere decir también salió un cuerpo perfecto al principio cuando no lo conocía prácticamente nadie ¿de acuerdo? a partir de ahí ¿cuántos salía? pues pocos y muchos incluso que habían dejado de estar presentes que habían sido gente muy conocida o por decir así el mejor culturista que ha existido hasta ahora Calderón que fue Bautista Bautista ¿cuándo se empaceó también a reivindicar y a ser conocido? cuando le dimos también un apartado en cuerpos perfectos de entrenamientos me acuerdo y ahora ya tiene su canal bueno está con más músculo y todo eso pero quiere decir no es por decir que yo le echo un favor a Bautista ni a nadie no cada uno sea capaz de reconocer si se le han hecho favores o no como por ejemplo el otro como se llama este que también tiene bastantes seguidores ahora y se ha hecho polémico y tal el chaval este que también dijo que lo eché de cuerpos perfectos el sensei Cuba Luis te iba a preguntar por él en Cuba no era nada era un regional bueno un nacional que lo preparaba y con que le compraba al de Perfect Nutrition tenía la tienda entonces que era municipal y dejó la excedencia para dedicarse a hacer dietas y eso y lo sacamos le hacíamos entrevistas lo sacábamos ahí en la feria lo teníamos haciendo poses y luego dice que lo eché luego dice que lo eché de cuerpos perfectos porque yo recuerdo de cuando cuando estaba subiendo en el canal que subía y subía como de entrenamientos o de comida o ese canal hablando de Forte Mecho de cuerpos perfectos tiene 300.000 visitas y yo no eché a nadie de cuerpos perfectos yo los tenía la gente allí que querían colaborar los ponía porque compraban proteína de Perfect Nutrition que era el sponsor que era mi socio y me decía oye este chaval me compra quiere salir quiere salir en el programa quiere enviar vídeos de no sé qué pues venga si te compra si te compra pues coño los amigos pues Abraham tenía consuel de nutrición y otros y otros tantos de Medprotein tenía de me acuerdo me acuerdo lo que pasa es que a ver vamos a vamos a nunca la he visto nada pero diciendo mentiras y haciéndome que es que claro le estaba quitando protagonismo al forte pero a Luis le ha perdido también un poco la boca porque hizo también un podcast hablando de la competición y tal y luego me llamaban siempre a mí y fui cuatro veces y no volví más pero si tú sabes las veces que me han llamado a mí para ir a hablar yo quisiera hablar de lo mismo de laborizantes pero al final no fui bueno dime dime no lo que va a decir es que antes claro el contenido era más didáctico por así decirlo estaba el extremo el extremo tuyo José María de explicar la osmosis y los ocho litros de agua y tal que bueno ya me ha quedado claro por qué muy interesante la explicación y hace falta conocimiento y todavía y yo lo quiero aportar lo que pasa es que a mí en lo particular me va mucho el tema de más del rollo psicológico y el rollo del tema de cómo hacer ciertas cosas y tal pero el culturismo se tiene que tratar como un arte como una ciencia como algo a la vez o sea el culturismo no es solamente hacer un pre de banca bien es saber que por ejemplo el pecho el pectoral se desarrolla mejor incluso hay gente que lo desarrolla mejor con aperturas que con pre de banca porque con el pre de banca a lo mejor hay personas que por su misma biomecánica solamente trabajan el hombro el litoide y el tríceps y no el pectoral entonces ese tipo de cosas se han perdido y ahora lo que tristemente hay es un circo romano uno habla de este el otro dijo el otro el otro vamos unas cosas que dice estas son marujas montana si quieres tener visitas o empiezas a criticar y a despotricar y a insultar y a ver que le voy a romper las piernas que un gilipollas o te pones de espaldas y ensayas el culo me sientan bien estos leggings sí o no tendrás 300.000 visitas como empiezas a hablar de TRT del eje hipofisitario hipofisitario que empiezas a hablar de los entrenamientos de tal mejores para intensidad que empiezas a hablar de la niacina que empiezas a hablar del magnesio el potasio para la osmosis te ven mil a mí yo hago eso y no me ve ya nadie y esto es no lo ve nadie no ha cambiado mucho el contenido no me ve nadie de tan poco que me ven ya es que me están quitando las ganas hasta hacer vídeos y eso que tengo no pero José pero disculpa José María yo he visto un repunte de tus vídeos últimamente porque hablas más ¿sabes qué pasa? una crítica constructiva que te puedo perdón la información fiable lo que pasa es que a esa gente a la gente disculpa a la gente le aburre un poco a mí me gusta mucho el conocimiento yo me lo paso leyendo y leyendo cosas pero es verdad que hay un punto en el cual se hace un poco el tema sarcomédico sarcoplasmático se hace muy técnico y claro la gente quiere y que es como contenido más rápido la gente no tiene tanta retención tú estás pensando y quieres ver a cualquiera de estos no sé ahora mismo los nombres despotricando contra Pradell o contra mí o sea yo ni más grado mira el otro día un vídeo de este que está mayor con la barba parece papá noel y tal y cual jaja como se ha denigrado ya está mayor ya está viejo está hecho la mierda no sé o el Pradell este que está gordo eso le encanta más que la pongas a hablar de de entendimiento y de realmente cómo conseguir los objetivos de una forma más coherente sin tener que meterte en tantas porquerías es decir si tú en un vídeo pones cómo tomar la nandrolona con la testosterona para que no tenga ginecomastia y te ponga súper fuerte eso ya tiene 200.000 visualizaciones si sales ahí en la mesa lo que te digo aquí mismo en el ordenador que ha habido una persona que no voy a mencionar pero todo el mundo sabe y pinchándose ahí con las latas del monster con lo otro y ahí delante en plan de qué diversión y ahora mira yo te asesoro a que te hagas esto porque soy súper divertido y eso vende y es acojonante ¿sabes? y lo de la comunidad fitness pues es es como un poco muñecos de trapo ¿no? que bueno sin haber aportado nada realmente importante dentro del fitness como competidores lo he hecho antes ni como nada pues bueno solo por el hecho de ponerse a criticar y ponerse a a ridiculizar porque al final es ridiculizar a la gente que han demostrado cosas ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!